¡Hola a todos! Soy Jonathan Gamers y bienvenidos a otro vídeo más de Gameplay 007 Nightfire. Continuando con la parte número 21 y bueno en el vídeo anterior hemos llegado a este sector de fuga de la isla estamos más o menos a la mitad del capítulo y bueno para más información ver el vídeo anterior vamos a continuar hemos llegado por esta puerta y ahora vamos a continuar por este lado en el vídeo anterior hemos desactivado una de las de las contramedidas electrónicas como dice ahí y bueno ahora vamos a hacer creo que la segunda creo que está dentro de esta casa así que vamos a seguir lidiando contra todos estos pendejos que hay acá acá hay un montón de militares estos pendejos de mierda pongo la visión termal porque no los veo si no ok el pendejo no muere muy bien si no me equivoco acá no hay nada a ver quiero revisar y bueno seguimos con este lag de mierda maldita sea tronco tirado ven acá me aleje porque me quiero cubrir que me disparaba de otro lado también y hay otro hay otro más que no sé no lo veo quiero entrar en esta casa o eso viene para acá ya sabía ok acá hay balas de que de magnum tengo magnum acá no me acuerdo ah no ah había cambiado por el francotirador como me quedan cuatro creo que ocho balas me quedan del francotirador no estoy muy seguro no pero misiles tengo uno solo cuando encuentre otro misil vamos a recargarlo a este vamos a agarrar la magnum ah no pero después no me acuerdo si misil nos dan creo que nos dan munición no la pistola esa no la voy a tener pero si va a tener las balas a ver bueno vamos ya vi uno pendejo de mierda muere que no me jodas mp no p 90 me estoy confundiendo con otra amutralladora hay un pendejo si los mato los mato ahora porque no quiero que me jodan más adelante cuando esté entrando en esa casa no por el otro lado creo que por el otro lado se entra no estoy muy seguro quiero entrar acá también acá también hay estos pendejos oh creo que eso me sacó vida hasta mi creo ah genial no ahí tenemos más misil bien si si ahí tenemos más misil vamos a recargar esto y por eso me lo había quedado porque sabía que me iban a dar por acá no estaba muy seguro por eso por eso quise cambiar el arma pero no nos dieron nos dieron misiles bueno vamos a entrar en esta casa acá hay algunos pendejos hola imbécil estás de espalda justo justo de espalda tiene que estar ahí y estaba escondido nos vamos a subir esto creo que acá mata a todos esos pero acá hay más balas de mato bueno acá vamos a desactivar la otra contramedida electrónica vamos a apretar E y bueno esto está ya está cumplido M me recibe las actividades de Drake en esta isla no tienen nada que ver con el desmantelamiento de misiles veo que ha desactivado su señal de interferencia bien hecho ahora vaya al núcleo de esa base y ponga fin a la operación de Drake tenemos que poner fin a la base de Drake ok eso nos ha dicho Alura muy bien acá hay vida eso necesitaba P90 bueno ahora como mierda abajo me quedó muy alto vamos a entrar de nuevo en la puerta vamos a ser inteligentes y vamos a bajar bien sin sacarnos vida y bajamos por donde entramos y bueno acá tenemos que ir para este lado el cual fue donde matamos a los dos soldados con el francotirador y bueno acá no estoy muy seguro si hay ay perdón por ese lag se me está laggeando bueno este candado por si acaso este no se puede romper es como es una textura nomás no hay nada no es nada para romper eso ay Dios ay estos barriles no me dan no me dan seguridad no hay nadie bueno apretamos C acá y si no me equivoco estamos llegando a la parte superficial en este sector ok si me quedé callado un ratito porque estaba leyendo un mensaje que me había llegado y bueno si este sector es el más hermoso del capítulo el capítulo 7 fuga de la isla este capítulo esta parte del capítulo me hace recordar demasiado a Black Mesa la parte de Surf Station cuando estábamos llegando miren este sector no se parece ¿no? o si a mi me encanta a mi se me hace que si se parece bueno y encima a lo lejos hay enemigos exactamente igual como hay en Black Mesa ven ok esa bala no llegó y este está loco bueno yo los elimino por seguridad creo que acá no hay nada eso eso creo hay una máquina de movimiento ahí pero no, no hace nada bueno vamos a terminarle una vez con el capítulo acá termina el capítulo dice alcanza la base de la isla de Drake la isla creo que es de aquel lado la base esa ¿no? bueno para bajar bajamos por acá atrás acá y bueno después acá abajo y luego acá listo y ahora nos tiramos al agua James he encontrado un jeep y estoy volviendo pero llevo una patrulla pisándome los talones reúnete conmigo en el puente necesito tu ayuda bueno bueno eso fue Alura la cual nos ha hablado y acá vamos a colocar los tres explosivos que nos sobraban del que utilizamos en la parte donde estaba el cohete ¿se acuerdan? bueno acá nos acercamos y se pega uno quedan dos soportes del puente son estos estas columnas ahí está la otra y queda un soporte del puente la cual la ponemos de este lado acá y ahora salimos rajamos nos hundimos nos vamos no sé nos cubrimos es increíble la explosión que hubo acá buen trabajo me alegro de tener a alguien vigilándome las espaldas créeme no te pierdo de vista Alura ¿seguimos? ok bueno hemos terminado con el capítulo número 7 fuga de la isla y vamos a comenzar el capítulo número 8 cero menos si cero menos vamos a comenzar si lo tengo anotado por eso dije de nuevo fin del viaje Alura para poder continuar tendremos que descender ese barranco haciendo rappel agárrate bien tranquila yo te cojo si te caes no tienes ni idea de cuantas veces he oído eso antes la verdad es que las vistas aquí son impresionantes y que lo digas son las mismas cajas de fusibles de seguridad que usaban en las cuevas desactivaré todos los sistemas del complejo en 5 minutos después no tendremos problemas para entrar por desgracia nunca es así de fácil Alura mira a ver que puedes hacer aquí yo reconoceré las defensas de perímetro de ahí delante para planear nuestra entrada ok bueno hemos llegado al capítulo número 8 0 menos bueno primer objetivo es romper el perímetro de seguridad de la planta de deslazamiento de misiles ok bueno en esta parte acá empieza con Alura en una posición no sé al menos a mí Dios mío no no quiero hacer eso eh Dios mío es increíble la posición que le han puesto hasta a mí loco miren eso Dios mío bueno es una es un dibujo un no no hagamos caso eso eso es para mayores de 18 años eh bueno ay Dios mío perdón si me estoy riendo tanto eh bueno acá acá tenemos enemigos tenemos tres si no me equivoco acá hay uno acá adentro tenemos otro eh si acá tenemos alarmas cuatro bueno acá tenemos alarmas pero no no resulta tan tedioso como en el capítulo cuatro ok hemos matado eran cuatro enemigos hay otro más cinco hay otro más ahí uy la re la cabeza ok allá arriba ha pasado un tren por ahí arriba eh y bueno hemos llegado ah miren acá nos han dado esta esta este lanzamisiles creo que es en alguna ocasión lo voy a estar utilizando no sé ni cuántas bueno nos han dado dos cuatro seis seis explosivos creo eh y bueno acá bueno acá hay cámaras también hay que tener en cuenta eso pero no es tan tedioso eh como lo es en el capítulo cuatro subida de fénix acá tenemos las cámaras pero no molestan o sea cuando las cuando las cámaras por ejemplo acá ya se activó pero estas cámaras no fallan la misión sino que hacen que llamen a los eh guardias especiales no sé cómo decirles porque tienen todo especial estos guardias tienen eh tienen vida especial eh chaleco especial armas especiales todo todos son especiales en este nivel hay demasiados eh guardias de ese tipo y la ametralladora que tienen está genial está muy buena muy bien diseñada y bueno eso lo vamos a estar viendo en el próximo video creo a ver eh si acá hay varios hay varios enemigos si no me equivoco pero a ver quiero ver qué hay acá ah acá hay una cámara con cámara cámara de mierda no me corrí bueno no importa aguante ya vi uno creo hola eh lo hice la vuelta no murió no jodan bueno yo me voy a estar quedando acá y nos estaremos viendo en el próximo concha que madre y salió otro ok listo listo ya ha pasado todo y bueno yo me quedo acá y nos estaremos viendo en el próximo gameplay de 007 Nightfire un like un like comparte el video si les ha gustado y nos estaremos viendo en el próximo gameplay en el capítulo número 8 eh ay como era ya me olvidé eh dios mío eh cero menos listo bueno nos vemos en el próximo gameplay chao chao abrazo a todos bye los quiero chao 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 chao